¿Qué proyecto te llamó más la atención o te gustó bastante durante tu estadía? Pues de proyectos fue igual la parte de cereales. Tenemos una tecnología de cereales y a partir de esa tecnología de cereales, con los conocimientos que adquirí y que también fui ahondando más a fondo, empecé un proyecto de panadería pequeño y pues hasta el día de hoy sigue vigente. Y es muy bonito saber la ciencia detrás de cada proceso en la elaboración de un pan y aplicarlo. Es muy interesante. ¿Yos? ¿Cuál te gustó más? Bueno, dentro de lo que fue mi estadía en la carrera de Ingeniería en Alimentos, desarrollamos muchos proyectos, pero mi proyecto favorito o el que más disfruté fue el entrar a un concurso que se llevó a cabo en La Cañada, en la Universidad, en la UNCA. Ahí teníamos que innovar, bueno, desarrollar un producto nuevo con ingredientes que fueran de la región. Bueno, como tal, ajá, de La Cañada. Entonces lo que hicimos fue un trabajo en equipo, fue desarrollar encapsulados de hoja santa. Y bueno, ese es el proyecto que hasta ahora más me ha gustado. Muchas gracias, Joss. Miguel. Pues en el caso como Jocelyn, igual fue la participación en un concurso en la UNCA, en la Universidad de La Cañada. Pero a diferencia del caso de Josselyn, en mi equipo lo que desarrollamos fue un mole que se consumía en la región, a base de igual hoja santa, semejante como a un tipo chilate de pollo, pero un poco más espeso. Esto de preparación instantánea y el cual ya contenía verduras precocidas que solamente era cuestión de hervir. Cinco minutos con la carne y tenías un mole ya listo para consumir.